bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic block tk sexto día de análisis de dominaria unida la colección me está pareciendo espectacular aunque han flojeado un poquito el rojo y el verde no importa porque de momento está yendo muy bien la cosa en general y llegamos al día del multicolor que suele ser el mejor día de todos porque suele ser donde más poder se acumula en las cartas es donde más texto vamos a ver en las cartas y por tanto más cosas que hacen hoy eso suele ser símbolo suele ser sinónimo de gran calidad y de bueno sobre todo diversión para los jugadores y para los que analizamos la colección bueno ya sabéis que estoy analizando toda la colección completa de dominaria unida como hago siempre con todas las colecciones de magic luego siempre desde un punto de vista subjetivo personal humilde intento dar mi opinión y ya está no la toméis tampoco como como algo totalmente que vaya a misa y que sea digamos perfecto y ni muchísimo menos no porque no lo va a ser pero bueno al menos vamos a intentar descubrir las cartas todos juntos pasar un buen rato divertirnos etcétera etcétera ya sabéis que no he visto la colección no he visto ninguna de las cartas que voy a leer a continuación son totalmente nuevas para mí así bueno va a ser una experiencia completamente nueva como siempre dadle like si os gusta el contenido suscribiros si es que no lo estáis todavía a estas alturas por dios y si además si le dais a la campanita recibirís notificaciones a lo mejor de youtube cuando suba nuevo vídeo por supuesto compartidlo con vuestros amigos si creéis que alguien le puede interesar y un comentario debajo del vídeo expresando también vuestras opiniones estaría genial para que luego podamos todos compartir nuestras diferentes perspectivas de las cartas y de lo que vamos a hablar a continuación venga no me entretengo más vamos a por ello que estos vídeos ya sabéis que se hacen súper largos comenzamos muy fuerte porque comenzamos con un planeswalker que es a honey agente durmiente por cuatro ojo maná híbrido verde blanco vale esta carta ya la vi en su momento y me llamó la atención el maná híbrido pirexiano verde blanco pirexiano quiere decir el simbolito de ese pirexiano se circuló con una rita en medio que se puede pagar con dos vidas vale lo podéis pagar con verde con blanco o con dos vidas vale lo que queréis de hecho está explicado aquí así que tampoco tiene mucho misterio porque porque ahí lo tenéis no bueno dice que tiene aquí pone esto a ver como digo no me no me he leído la colección nada y esto esta carta recuerdo que la vi en su momento pero ya no me acuerdo de ella perfeccionado verde blanco híbrido pirexiano puede pagarse con verde blanco o dos vidas vale estaba explicado lo que acabo de decir yo no si se pagaron vidas este placewalker entra con dos contadores de lealtad menos vale o sea la carta cuesta cuatro pero si la juegas por tres de maná más dos vidas es decir tercer turno entraría sólo con dos contadores de lealtad es decir es un nerf bastante fuerte a lo que es la calidad de la carta vamos a ver qué es lo que hace porque la verdad que no me acuerdo más uno muestra la primera carta de tu biblioteca si es una carta de criatura o planes walker ponla en tu mano vale entonces entiende que esta hannis para un mazo básicamente de criaturas y pongamos que llevas 35 criaturas y 25 cartas que no son criaturas tierras y alguna cosita más así que tienes una probabilidad pues del 55% aproximadamente de sacar de sacar bueno de robar esa carta gratis digamos no ponla en tu mano de lo contrario puedes ponerla en el fondo de tu biblioteca bueno es un ese más uno no es la gran cosa porque como os digo muchas veces no vas a poner la carta en tu mano y el resto de las veces bueno al menos pues puedes elegir si la dejas arriba o si la dejas abajo pero no es la gran cosa ese más uno vale para empezar el más uno no es demasiado fuerte menos tres distribuye tres contadores más uno más uno entre hasta tres criaturas objetivos ya puedes poner más tres más tres sobre una criatura por ejemplo o más dos más dos y más uno más uno o cero 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 todo en todos a no poner nada no y además ganan habilidad de vigilancia esto ya lo han hecho otros a hannis pero menos tres es mucho menos tres es que si lo has pagado con mana pirexia o sea con vidas el mana pirexia no ni siquiera puedes hacer el menos tres según entra en juego así que tampoco me parece la gran cosa es muy un poquito caro menos tres es mucho es cierto que puede que tengas dos o tres criaturas en vez y que las has potenciado un poco y eso pero no me llama mucho la atención y como os digo siempre la definitiva del planes walker no va a marcar lo bueno o malo que es un planes walker vale porque la definitiva es prácticamente inalcanzable aunque en este caso como entra con cuatro y es un menos seis la verdad es que es bastante rápida esta definitiva vamos a leerla por si acaso obtienes un emblema con siempre que lances un hechizo de criatura o de planes walker el oponente objetivo obtiene dos contadores de veneno what temas de temática de veneno yo no recordaba esta carta la verdad a lo mejor no lo había visto a lo mejor sí que había visto el mana pirexia no híbrido este y lo había comentado por ahí pero no había leído la carta creo que eso es lo que pasó que no leí la carta porque no recuerdo nada de todo esto vale el menos seis es interesante el problema es que si no hay otras cartas que ponen contadores de veneno de qué sirve por cierto para los que no lo sepáis cuando un jugador tiene diez contadores de veneno pierde la partida es una temática muy peculiar pero que salió al principio del todo en los tiempos de magic solo que no le pusieron un nombre específico y luego esa temática con el paso de los años creo que fue en new pirexia en nueva pirexia cuando volvió puede ser si no me equivoco debajo de los comentarios debajo del vídeo en los comentarios me lo ponéis a ver si me gusta mucho hablar de memoria y me gustaría que estuviese aquí conmigo para poder discutir no 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 fue en new pirexia fue no sé cuál porque así es como se hace magic el magic este el magic de charla no entre amigos bueno venga carta primera a hany agente durmiente no es un planes walker que vaya a ser muy jugado desde luego y no desde luego lo que no va a hacer es romper magic ni estándar ni nada por el estilo es una carta más otro planes walker más en mi opinión aaron ruina de benalia por tres es un 3-3 híbrido blanco negro bueno híbrido multicolor con doble coste blanco y uno negro detrás legendaria humano y pirexiano con amenaza bueno vamos a ver por tres un 3-3 amenaza no es mucha cosa es legendario lo cual en muchas ocasiones es una pega más que una virtud lógicamente porque solamente pues tener una copia en mesa y luego puedes pagar dos girarlo y sacrificar otra criatura lo cual son muchos costes ya puede hacer algo buenísimo con un contador más uno más uno sobre cada criatura que controlas hombre al menos es un contador más uno más uno sobre cada criatura que controlas la pega es que tienes que sacrificar criaturas es decir vas a tener menos criaturas obviamente es para un mazo de muchas criaturas pequeñas o de tokens o algo por el estilo no es bueno no es bueno fijaos una cosa que me acabo de dar cuenta que es una infrecuente es una carta poco común vale infrecuente a pesar de ser legendarias que normalmente las legendarias son raras míticas etcétera etcétera por eso su poder tampoco es muy alto si hubiese sido rara o mítica supongo que habría sido un poquito mejor la carta no es un poco un poco decepcionante esperaba más de aaron pero bueno que le vamos a hacer no pueden ser todas las cartas buenas unas tienen que ser buenas y otras menos buenas astor portador astor no sé cómo leer esto astor el portador de hojas hubo que si fuese astor yo haría tildela bueno por cuatro es un 4 4 guerrero humano criatura legendaria esta sí es rara 4 4 por 4 empezamos normal vale voy a leerlo del fin lo de abajo del todo primero porque me parece más fácil de leer es que tienen tantísimo texto estas cartas los equipos que controlas tienen la habilidad de equipar 1 vale o sea cualquier equipo aunque pusiese equipar 8 y 14 vidas se convierte en equipar 1 bueno se convierte no adquiere supongo la habilidad de equipar por 1 se lo podrás equipar por 8 y 14 vidas o por 1 elegirás 1 supongo los vehículos que controlas tienen la habilidad de tripular por 1 vale pues es la típica buena carta de equipar barato equipos y tripular vehículos hay muchas de estas bueno muchas hay algunas normalmente suelen ser enanos este no es enano este es guerrero y es humano bueno cuando astor portador de hojas entra al campo de batalla miras las 7 primeras cartas de tu mazo que son muchas puedes mostrar un equipo o vehículo entre ellas y ponerlo en tu mano pon el resto en el fondo de tu biblioteca en un orden aleatorio hasta qué punto esta carta es buena yo creo que no es buena o sea creo que es un poco lenta por 4 es un 4-4 no llama mucho la atención en cuanto a estadísticas o habilidades es cierto que mirar 7 o sea te va a dar siempre si tu mazo es un mazo de equipos o de vehículos te va a dar siempre un equipo o un vehículo y luego bueno pues va a reducir sus costes de equipar o de tripular lo cual está súper bien la verdad que está muy bien en ese sentido pero al final se ve lo que pasa que es que no suelen funcionar estos mazos a pesar de que estés dentro de lo que cabe una de las cartas decentes dentro de porque te da ventaja de cartas según entra ya te la busca el vehículo o el equipo pero bueno tampoco creo que sea súper relevante no sé qué equipos o vehículos habrá en esta colección quizás hay un montón de equipos y vehículos buenos aunque bueno ya los tenemos encamigado a un montón de equipos y vehículos buenos así que vamos veis es que no me acaba de encajar con lo que ya hay ¿no? o sea no me parece que vaya a ser una carta súper jugada vamos así a priori no me parece mala del todo como os digo ventaja de cartas medio tutorcillo ahí mira 7 cartas y luego abarata los costes pero no me parece suficientemente buena Byrd reclutador argiviano por 2 es un 2-2 soldado humano criatura legendaria también aunque sin frecuente al comienzo del final del turno bueno al comienzo de tu paso final el paso final es el último paso del turno si controlas una criatura con una fuerza mayor que su fuerza base creas una ficha de soldado blanca 1-1 nada no es muy buena por 2 es un 2-2 básicamente además al ser legendaria como os decía antes es casi más una pega que una virtud y hombre alguna carta se beneficia de ser legendaria pero en general es más una pega que una virtud entonces necesitas tener criaturas con más fuerza que resistencia para ponerse token 1-1 yo que sé si de primer turno haces mana bicho que sea 2-1 de segundo turno Byrd pues mira ya pones el Byrd y además un token 1-1 ya sé que en esas situaciones la carta es buena pero digamos como que tú tienes un control relativo escaso sobre eso de poner tokens 1-1 y además es al final del turno no está mal del todo el hecho de poner tokens a ver si hay un mazo de soldados o de humanos así en estándard que sea rojo o blanco pues quizás es una carta que pueda entrar en ese mazo no quiero decir que la carta sea muy mala quiero decir que bueno es muy circunstancial requiere un mazo muy específico y muchas veces no va a poner esos tokens y tendrás un 2-2 por 2 sin más ahora bien si hay muchas sinergias de soldados o de humanos y merece la pena llevarlo solamente por el mero hecho de serlo de ser ese tipo de criatura es una carta decente para un mazo tribal para un mazo tribal es una carta que está bien no está nada mal para un mazo tribal Balmor Capitán Mago de Guerra por 2 es un 1-3 vuela que siempre que lances un instantáneo en conjuro las criaturas que controlas todas ellas obtienen más 1-0 y arrollar hasta el final del turno wow esta carta es muy buena porque está bastante por encima del poder medio de este tipo de cartas este tipo de carta normalmente viene a costar 3 de maná por 3 suele ser un 1-3 vuela que gana más 2-0 con cada instantáneo conjuro que lanzas esta cuesta solo 2 de maná lo cual la hace mucho más rápida de entrar en juego y da más 1-0 a todas las criaturas que controlas y además les da arrollar esta carta es bastante decente luego al final nunca acaban de triunfar mucho los mazos de este estilo de spells, de lanzar muchos hechizos y eso pero desde luego es una carta con un potencia enorme para ese tipo de mazo entra muy barato potencia no solamente a ella sino a todas las criaturas ya tiene volar y además da arrollar a todas entonces creo que si el mazo existe al final el mazo azul-rojo de hechizos y de spells de lanzar muchos instantáneos y conjuros para potenciar tus criaturas esta carta sería brutal para ese mazo si es que al final existe dicho mazo así que me parece una buena carta veremos si se juega o no se juega Vortuc son a huesos por 6 es un 4-4 que tiene la habilidad de dominio ya sabéis la habilidad de dominio depende del número de tipos de tierra básica que controlas no tierras básicas tipos de tierras básicas que controlas donde pone aquí abajo en la línea esta intermedia tiene que poner tierra o tierra básica guión y ahí vienen los tipos de tierra básica bosque, isla, llanura, pantano, montaña ya sabéis ¿vale? si pone aquí esos nombres pues ya está bueno de hecho no tiene por qué ser una tierra hay alguna carta que cuenta hay algunas excepciones ¿vale? en la historia de Magic de criaturas que son tierra, tierras que son criatura o cosas por el estilo ¿vale? no se ha obligado pero vamos tiene que poner pues eso un tipo de tierra básica después de este guioncito ¿vale? bueno dice lo siguiente cuando entras en juego si lo lanzaste es decir si lo jugaste desde tu mano o desde cualquier sitio pero si lo jugaste pagando sus costes etc etc eliges una carta de criatura objetivo de tu cementerio la regresas al juego si su valor de mana es menor o igual a la cantidad de tipos de tierra básica que controlas de lo contrario pones esa carta en tu mano o sea por 6 es un 4-4 bastante flojo es muy caro y lo mejor que puede llegar a hacer es un reanimate de una carta de coste 5 o menos porque 5 tipos de tierra básica es lo que vais a encontrar en vuestros mazos así que es una carta diseñada para limitado no es una carta suficientemente buena para construir sobre todo porque es muy cara el asilcor peregrina sádica por 2 es un 2-2 toque mortal ojo que es clérigo es core y es pirexiano siempre que otra criatura entra en el campo de batalla bajo tu control ganas una vida siempre que otra criatura que controlas muera cada oponente pierde una vida pues la carta es muy buena y no es la primera vez que vemos jugar este tipo de cartas en mazos de fichas en mazos de tokens mazos que son capaces de poner muchas criaturas y de hacer que se mueran pensad esta carta combinada por ejemplo con cartas como masacre de gancho carne que ya hace más o menos una función similar al final te encuentras con un mazo que es capaz de ganar sin atacar juega muchos bichos se van muriendo los bichos y pierdes la partida de hecho actualmente lo subí hace poco al canal en explorador tenemos un mazo blanco-negro de reanimar criaturas del cementerio de tokens, de fichitas, de bichos pequeños y tal que ya lleva un par de cartas parecidas a estas porque no es la primera vez que editan una carta como esta de hecho es casi casi una rededición la han cambiado el nombre los tipos de criatura la han hecho legendaria la han hecho muchos cambios pero como digo esta carta prácticamente ya existía en cuanto a su funcionamiento a sus mecánicas por 2-1-2-2 con estas líneas de aquí abajo las cuatro últimas líneas carta buena y muy probablemente verá juego porque muy probablemente tendremos el típico mazo blanco-negro de tokens porque parece que esta colección está un poco orientada a esa perspectiva de hecho ya el año pasado en estándar estábamos bueno el año pasado ya me entendéis hablándose de año de septiembre-septiembre ya me entendéis bueno entonces el año pasado que es más o menos la temporada magiquera de septiembre-septiembre el año pasado ya teníamos mazo blanco-negro de criaturas pequeñas que ya sabéis si os acordáis de las gaste de ondas los murciélojos y toda esa toda esa morralla luego al final hacías gancho y ganabas solo ya o sea no hacía ni falta ni ataca el tie resucitado por 4-1-3-2 con destello que cuando entras en juego eliges hasta una de las dos opciones no es obligatorio elegirlas vale tiene destello por tanto se puede jugar a velocidad instantánea en cualquier momento primera posibilidad contrarestar un hechizo habilidad activada o disparada objetivo su controlador roba una carta ah que el controlador del hechizo roba una carta o sea yo intento contrarestar algo al rival y roba una carta y aún así es buena ¿por qué? en cierta esta habilidad es muy buena esta carta es muy buena o sea no he leído ni siquiera la carta completa tiene una pega muy grande y es que si tú le contrarestas algo al rival de esa manera el rival va a robar una carta pero se supone que tú le vas a contrarestar la carta clave de su mazo esa carta con la que gana la carta principal pum esa no entra si vas a robar otra carta y vas a poder jugar otra cosa o lo que sea pero esa en particular que es la que me iba a ganar ya está contrarestada y te dejo un bicho 3-2 en mesa la carta es buena es decente es hechicero es humano pirexiano pirexiano creo que es irrelevante ¿no? o sea quiero decir que no hay tribal pirexiano ninguna sinergia pirexiana pero hechiceros humanos si son bastante sinérgicos vale y la segunda opción destruye su trayectora principal que es objetivo y su controlador robe una carta me sigue pareciendo buena esta carta es bastante bastante jugable ya digo obviamente el hecho de que el rival robe una carta no es bueno pero la carta es buena es una criaturita que hace un efecto bastante decente tempo esto es lo que se llama tempo el rival no ha puesto en juego su carta y tú sí eso es el concepto tempo ¿vale? no tiene nada que ver con el concepto ventaja de cartas y todo eso ya sé que en cuanto a ventaja de cartas te quedas igual porque el rival pierde una carta pero la gana pero no hablamos de eso generalmente el tempo es algo opuesto a la ventaja o sea generalmente si una carta da tempo no da ventaja de cartas entonces sería demasiado poderosa entonces el tempo es eso es posicionamiento en mesa en la partida o ese tipo de cosas digamos cantidad de recursos o economía de la mesa podríamos decir o algo por el estilo o economía de la partida aquí tú ganas en cuanto a economía de la partida porque ya digo el rival a lo mejor ha pagado 7 de mana para jugar un monstruo y tú se lo has contrarrestado sí ha robado una carta pero tú te has quedado con un 3-2 en mesa y el rival con nada ¿entendéis? es una carta de tempo muy buena muy interesante y se va a jugar mucho y no sé hasta qué punto en otros formatos incluso puede llegar a ver el juego porque es que la verdad es que es súper es que además es versátil fijaos la carta es que pone dos opciones pero no son dos es como si fuesen seis bueno cinco contraresta un hechizo contraresta una habilidad activada las habilidades activadas son aquellas que hay que activar ¿vale? es decir que hay que pagar algún tipo de coste para que se activen no sé si tenemos aquí algún ejemplo directo esta por ejemplo esto es una habilidad activada hay que pagar un coste y el coste es todo esto es pagar mana blanco negro girar la criatura y sacrificar otra criatura todo lo que esté antes de los dos puntos es un coste activado ¿vale? una habilidad activada perdón es el coste de activación de una habilidad todo lo que vaya antes de dos puntos siempre es un coste de activación por ejemplo también son costes de activación los de equipar vehículos o sea equipar el coste de equipar equipos o tripular vehículos y por ejemplo por ejemplo sin ir más lejos también contraresta una habilidad disparada esa sería la tercera cosa que hace ¿no? las habilidades disparadas son aquellas que suceden cuando se cumple cierta condición por ejemplo esto de aquí son habilidades disparadas siempre que una criatura siempre que otra criatura entra al campo de batalla bajo tu control vale pues eso es una habilidad disparada se dispara cuando ocurre la condición de que entre una criatura bajo tu control ¿vale? así que esa sería como la tercera habilidad la cuarta destruye otra criatura y la quinta destruye un planeswalker o sea tiene un montón de opciones esta carta me parece súper mega versátil me parece muy buena carta y por cierto toque mortal esta habilidad creo que es eso no sé si es el nombre correcto pero yo suelo llamar las habilidades estáticas o permanentes no sé cuál es el nombre correcto a ver habría que leer las reglas de magic para ver cuál es el nombre exacto esto es una habilidad estática o permanente o como se llame ¿no? las habilidades activadas que hay que activar con un coste y a saber disparadas las que ocurren cuando se cumple cierta condición muy buena esa carta en cualquier caso quería que quedase claro por si hay gente que no lleva mucho tiempo jugando no tiene muy claras las reglas o lo que sea garna puño sangriento de keld por 4 es un 4-3 siempre que otra criatura que controlas muera roba una carta si estaba atacando vale la condición es complicada ¿por qué? porque no funciona consigo misma que eso habría estado genial al menos que funcionase consigo misma ¿por qué una criatura va a morir si está atacando? pues no porque el rival la haya matado porque si el rival la va a matar te la va a matar antes de que ataque lógicamente porque te la va a matar con un instantáneo se refiere a que te la bloqueen que te la bloqueen y muera básicamente ¿no? qué pena que no funcione con la propia garna porque haría mucho más interesante esta carta pero bueno si es cierto que puedes hacer cuarto turno garna te ataco con el resto de criaturas a ver cuáles me bloqueas y las que me bloqueas y mueran robo carta ¿no? bueno pues siempre que otra criatura controlas muera robo una carta si estaba atacando de lo contrario o sea me imagino si no estaba atacando garna puño sangriento de Kelt hace un punto de daño a cada oponente si no robas cartas hace daños la carta es bastante decente para un mazo típico agresivo rojo negro ¿existirá ese mazo rojo negro agresivo? pues nada indica que vaya a existir la verdad los tipos de criatura a ver ser querido humano tampoco me llaman demasiado la atención habría estado ahí que fuese un licántropo para un mazo de licántropos con negro porque eso si que se puede hacer el mazo de licántropos es rojo verde pero con negro se podría llegar a hacer que pena que tengan que estar atacando esas criaturas porque entonces ahí ya si un mazo rojo negro de chinches de bichitos pequeños de tokens o cosas por el estilo también sería factible y forzar que las criaturas mueran sería muy fácil para robar cartas de hecho sería demasiado abusivo ahí si que estaría super mega rota esta carta os voy a decir la realidad la carta no es demasiado buena porque os lo digo siempre en estándar en formato construido las fases de combate son poco relevantes vale si que es cierto que hay ataques pero hay pocos bloqueos hay pocos fases de combate va a ser poco probable que las criaturas tuyas mueran en bloqueos si que alguna vez va a morir alguna pero no creas que vas a conseguir robar muchas cartas o vas a hacer muchos daños de esa manera luego por 4 con un coste un poco complicado doble rojo negro genérico por 4 un 4 o 3 tampoco es que sea demasiado llamativo habría sido otra historia si tuviese prisa por ejemplo si cuando ella muriese en ataque también pudiese robar carta pero como digo tiene demasiadas cosas que la nerfean que la hacen un poquito peor de lo que debería y creo que no es jugable que no la veremos jugar Eevee roba hechizos jubilosa por 2 es un 2-1 vuela ojito bribón y hada bien buenos tipos de criatura se pueden hacer mazos de bribones y hadas con verde vale o sea no es ninguna locura hay bastantes bribones y hadas verdes revisando en Magic Arena entráis en Magic Arena en la colección de Magic filtráis por verde y ponéis hada y veréis como salen unas cuantas o bribón y os salen bueno siempre que un jugador lance un hechizo que solo haga objetivo a una criatura que no estamos igual que no sea Eevee roba hechizos jubilosa puedes copiar ese hechizo vale también funciona con tus hechizos estaba leyendo funciona con los hechizos del rival o con los tuyos cuando hace un objetivo puedes copiar ese hechizo la copia hace objetivo a Eevee vale es el típico esta es la típica criatura de dopo a mis criaturas es decir le tiro un crecimiento gigante a esta otra hada que tengo por aquí o a este otro bribón o a esta otra criatura que tengo y también se lo tiro a Eevee vale la carta es buena tiene potencial y todo esto ya hay una carta similar en estándar creo creo que está en estándar si no está en estándar lo ha estado hace poco y no se jugó nada no se jugó nada nada y hay potencial para ello no es la primera vez que se crea una carta de este estilo vale que si le haces objetivo a una criatura ella también recibe ese objetivo tiene que ser un objetivo único y vale con cualquier hechizo cuidado con esto y cualquier jugador porque si el jugador te lanza un anticriaturas a esa otra criatura también te mata a Eevee y yo creo que eso es lo que hace peor puedes copiar ese ah no dice puedes copiar ese hechizo vale no no me hagáis caso no es obligatorio copiar el hechizo por tanto tú no vas a copiar que te maten a otra criatura para matarte a la propia Eevee vale no te la matan vale entonces no es tan mala no es tan mala no es tan mala pero tampoco es tan buena ya os digo pero 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 vuelvo un poquito a lo de antes a este de aquí este bicho azul rojo que os he dicho que me parece bastante decente para ese mazo de spells es muy bueno combinado con una criatura como esta tú lanzas instantáneos y conjuros sobre el bicho azul rojo dopas a todos los bichos incluida a Eevee y a su vez Eevee como copias ese hechizo Eevee también va a recibir todas las cosas que le eches a este otro para doparlo más unos más ceros más dos más ceros de hecho tenemos tenemos una carta roja en estándard que da más uno más cero y robas carta que es muy buena y que además luego va dando más más unos más ceros en función de la cantidad de copias iguales que haya en el cementerio es que no me acuerdo del nombre ya sabéis que soy muy malo con los nombres entonces yo veo un mazo con eso azul rojo verde es una combinación de colores muy complicada para un mazo de spells pero no es inviable no es imposible pero podría llegar a funcionar en un mazo de ese estilo ¿qué es lo que pasa? que es que esos mazos de spells al final en estándard no acaban de funcionar demasiado bien porque no hay muchas cartas buenas de spells baratas es decir ¿qué hechizos son los buenos de los mazos de spells? los hechizos instantáneos de coste 1 con los que preferiblemente además robes carta o tengan algo extra como adivinar y como suele haber muy poquitos hechizos buenos de coste 1 instantáneos con buenas habilidades al final los mazos de spells no acaban de ver el juego pero ojalá sean viables ya sea con Eevee o con el bicho que hemos visto antes azul-rojo porque a mí me gusta mucho la temática esa de spells de múltiples hechizos en el estándard del año pasado se podía montar por ejemplo con blanco y de hecho con blanco yo os traje hace poquito aquí al canal al que pienso en estándard blanco-azul con el virtuoso ¿os acordáis? el virtuoso este nuevo que sale hace poco en Magic que está en estándard y va a estar año aquí pero lo que pasa es que fijaos que es blanco el virtuoso y esto es verde-azul y lo otro es azul-rojo así que las combinaciones de colores van a estar complicadas para que funcione este mazo del cual os estoy hablando así que me gusta Eevee me gusta me gusta el Balmor capitán mago de guerra no me gusta que sean legendarias porque eso ya sabéis que es un pequeño problema pero bueno no es un problema gigante tampoco me gustan esas cartas pero el problema como digo es que veo difícil que llegue a existir un mazo y encima los colores no combinan el mazo de spells yo creo ahora mismo podría ser blanco más que verde-azul o rojo y luego esto es verde-azul otro es azul-rojo así que no lo sé esperemos que llegue a funcionar venga Yoira innovadora atemporal por dos azul-rojo híbrido bueno sí voy a decir híbrido aunque no sea la palabra correcta es un 2-3 ya está digo ya está porque estoy viendo que su habilidad tiene un coste de activación de girar la criatura es decir hasta el siguiente turno no puedes activar esta habilidad por tanto es muy lento y pinta mal pinta mal para un mazo de estándar en construido las cosas tienen que ser rápidas tienen que poder ocurrir rápido y pronto tener el por dos un 2-3 sin más que hay que esperar un turno para activar su habilidad ya puede ser quiero decir ya puede ser buena su habilidad para que esta carta sea jugable vamos a verlo pon dos contadores de ingenio sobre Yoira innovadora temporal luego puedes poner en el campo de batalla una carta de artefacto solamente o sea es una carta para artefactos solamente funciona con artefactos con valor de mana de X o menos de tu mano donde X es la cantidad de contadores de ingenio sobre Yoira o sea gasto el segundo turno en jugar una criatura 2-3 y en el tercer turno la giro para ponerle dos contadores y si tengo un artefacto de coste 2 o menos lo pongo en juego gratis que no está mal la habilidad esta carta no es mala del todo vale estaba empezando a pensar ah que mala esta no sé qué no es tan mala no es mala del todo es como si diese dos manas para artefactos pensadlo de esa manera es una criatura que da mana para artefactos ahora bien problema solamente te permite jugar cosas de coste 2 o menos el primer turno que la activas al siguiente turno que la activas es como si diese 4 de mana ahora bien es como entre comillas todo solamente te permite jugar artefactos de coste 4 o menos la velera otra vez porque este es el típico texto enrevesado que es fácil que haya leído mal pon dos contadores de ingenio sobre Yoira y luego puedes poner en el campo de batalla una carta de artefacto con valor de X o menos donde X es la cantidad de contadores de ingenio si eso es exactamente lo que os he dicho no me parece tan mala para un mazo de artefactos si hay algún mazo de artefactos azul rojo es perfectamente posible que lleven dos o tres copias de Yoira para acelerar las salidas iniciales eso si tiene que ser mazo de artefactos que tengan múltiples artefactos de diferentes costes de costes 2 4 6 un poco para que puedas ir aprovechando la Yoira la curva que te ofrece esta Yoira pero pensad que te va a ofrecer jugar artefactos de costes 6 gratis llegado el momento así que no es nada mala no es nada mala ahora que estoy empezando a pensar y dando un poquito de vueltas lo que pasa con estas cartas que son un poquito complejas y poco habituales hay que buscar una comparación ¿qué es esto? es un generador de mana para artefactos que a medio plazo no a corto pero si a medio plazo genera cantidades de mana ingentes o sea 4 o 6 de mana gratis está bastante bien Yoda el unificador por 5 es un 5-5 o sea bueno espero que haya quedado claro que es lo de siempre esta carta será jugable si hay un mazo de artefactos si no no vale Yoda el unificador ojo a la carta esta porque tiene los 5 colores por 5 es un 5-5 hechicero y humano criatura legendaria casi estás siendo todo legendario ¿no? todas son legendarias vale todas las criaturas que hemos visto y el planeswalker que hemos visto hasta ahora todas las cartas han sido legendarias vamos a ver las criaturas legendarias que controlas obtienen más x más x donde x es la cantidad de criaturas legendarias que controlas como mínimo no dice hasta el final del turno no dice hasta el final del turno luego seguimos leyendo porque me imagino que lo pondrá después o algo como mínimo cuando ella entra en juego se da más 1 más 1 a sí misma ¿vale? si es la única criatura legendaria que hay sería un 6-6 o sea esta criatura como mínimo es un 6-6 el turno que entra en juego como mínimo si tienes por ejemplo otras 2 criaturas legendarias y juegas el Yoda más 3 más 3 a todas ojo bueno siempre que lances un hechizo legendario desde tu mano exilia cartas de la parte superior de tu biblioteca hasta que exilies una carta legendaria que no sea tierra con menor valor de maná puedes lanzar esa carta sin pagar su coste pon el resto en el fondo del mazo esto es un error ¿verdad? esto tiene que ser un error de texto ¿les ha faltado añadir hasta el final del turno? lo voy a tener que buscar perdonadme porque voy a buscar el texto original en inglés porque seguro que esta carta al español se les ha olvidado traducirla bien o lo que sea a ver voy a ir al oráculo de Magic y ahora os lo muestro perdonadme que lo haga sobre la marcha pero ya sabéis que estos vídeos ni los edito ni nada de hecho el editor se me ha estropeado así que no sé cómo lo voy a hacer uy es genial no aparece todavía en el oráculo oficial de Magic así que voy a tener que recurrir a oráculos no oficiales de Magic pero que en principio deberían ser correctos al menos con ver la carta original en inglés me conformo aquí está pues no no pone hasta el final del turno vale bien quería asegurarme quería asegurarme porque me olía y es que no es la primera vez en la historia de Magic que hay algún tipo de rata y se equivocan con esto bien 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 ¿qué significa esto? significa que es un como por ejemplo los comandantes de trasgos o de elfos que es más uno más uno a todos los trasgos pues esto no es más uno más uno este más x más x va a depender del número de criaturas que haya en juego legendarias así que si solamente tienes una es un más uno más una todas permanente todos los turnos o sea permanente si hay tres criaturas legendarias más tres más tres si te matan una pues tendrás dos criaturas legendarias y será un más dos más dos vale me parece brutal esta carta vamos a hablar de la carta ahora sí ya que me he cerciorado he certificado que la carta está bien escrita y todo porque es un texto un poco extraño me parece salvajemente buena porque va a haber mazos de dominio mazos que van a buscar juntar los cinco tipos de tierra básicos en mesa lo antes posible y que de quinto turno si no incluso de cuarto con aceleración de mana de cuarto turno te van a hacer Yoda el unificador vale a poco que tengan ya una criatura en mesa o dos le va a estar dando si solamente tenía otra legendaria en mesa le va a estar dando un más dos más dos directamente a esa legendaria y luego a partir de ese punto siempre que lances cualquier tipo de hechizo legendario desde tu mano y hechizos legendarios hay de todo tipo hay artefactos legendarios criaturas planeswalkers las tierras no porque dice hechizo y las tierras no son hechizos pero yo que sé hay hasta instantáneos y conjuros hay conjuros legendarios quiero decir vale bueno pues entonces siempre que lances un hechizo que sea legendario desde tu mano exilias cartas del top de tu mazo hasta que encuentres una legendaria de coste menor y la pon en juego gratis este Yoda va a hacer mazo es que es demasiado potente es que es demasiado potente por 5 es un 5-5 que potencia muchísimo a todas tus criaturas legendarias y que luego tiene una ventaja de cartas ridícula o sea como juegues al siguiente turno de jugar a Yoda dos cartas legendarias o una con una ya es suficiente ya te ha puesto otra masa gratis en mesa y el más x más x que da es brutal es auténtico y salvaje es que he tenido que confirmarlo he querido mirarlo porque me parece muchísimo o sea me parece muy muy potente para un mazo de criaturas legendarias y dominio ahora bien ¿será factible juntar esos 5 tipos de tierras básicas esos 5 colores para poder jugar Yoda de quinto turno? es que todo apunta a que sí todo apunta a que la colección está diseñada y el formato estándar actual para que este mazo sea viable porque hay muchísimas cartas sobre todo en el verde y en otros colores también con la habilidad de dominio que lo hemos ido comentando en los días previos me parece muy bueno este Yoda me sorprendería muchísimo que al final no se jugase este Yoda porque seguro que va a encontrar su mazo y si no lo encuentras se lo van a hacer porque es que es demasiado poderoso es que es una carta que según te la jueguen tienes que matarla o la matas o gana la partida del Yoda directamente ¿no? muy buena carta creo que de momento de todas las que hemos visto me parece obviamente es la más poderosa uu ojo ojo al Ertai resucitado el Ertai resucitado creo que está ahí porque esta carta me parece que es más versátil y va a haber juego en muchos más tipos de mazos y eso ¿no? me parece que el Ertai quizás es un poquito mejor incluso si antes no he dicho lo buenísimo que me ha parecido el Ertai os aviso el Ertai me parece tremendamente bueno de hecho ya que he parado un poco el ritmo del vídeo perdóname porque haya parado un poquito el ritmo del vídeo pero ya que ya que he parado un poquito el ritmo del vídeo perdóname que lo paro un poquito más porque voy a voy a curiosear el precio de estas dos cartas ¿cómo están? vale el Ertai resucitado está a pre... porque el precio de una carta te puede dar la idea de lo fuerte que considera la gente que es esa carta ¿no? y el Ertai está carillo para lo que suelen ser este tipo de cartas hoy en día en estándard y vamos a buscar al nuevo el Yoda el unificador que es mítico pues no por ejemplo el Yoda el unificador está muy bajo de precio para lo que podría ser ¿vale? pero que podría ser de hecho valen casi lo mismo a pesar de ser mítica las míticas tienen que valer obviamente como es lógico mucho más que las raras ¿no? pues la gente al menos a nivel económico no está o a nivel de demanda vamos esto es ley de oferta y demanda o sea tampoco nos nos andemos con tonterías o sea es oferta y demanda si algo tiene mucha demanda sube de precio si algo tiene poca oferta sube de precio las míticas tienen mucha menos oferta que las raras porque salen mucho menos en los mazos ¿no? en los mazos en los sobres perdóname a ver que he hecho un ojillo por aquí a ver el el Yoda como digo no está muy valorado yo creo tampoco un cero ¿vale? o sea tampoco es que la gente lo haya dejado pasar completamente pero poco para lo bueno que yo creo que es y Ertai Ertai tampoco es el top de la colección ¿eh? ni mucho menos tampoco está el top de valoración a nivel económico sale de demanda y eso pues sinceramente a ver si me equivoco o acierto a lo mejor acierto con esta creo que el Ertai este está muy roto bueno muy roto creo que está muy fuerte muy fuerte muy fuerte sin llegar a estar roto obviamente porque tiene su pega que le da ventaja de cartas al rival pero creo que es bastante mejor de lo que la gente está pensando este Ertai y creo que el Yoda este puede ser una de las cartas estrellas de la colección del formato estándar quiero decir ¿vale? que sea una clave en estos mazos de dominio creo que puede ser clave en este tipo de mazos a ver si luego me acierto o me equivoco esto lo hago con todas las colecciones intento lanzar mi apuesta y vemos si acierto o me equivoco creo que están infravalorados ¿vale? como mínimo es eso lo que os digo venga seguimos que al final me enrollo mucho Rey Darien 45 48 perdón cuadrajesimo octavo para ser más correcto aunque con los reyes y todo esto no se utiliza el cardinal o sea el ordinal sino el cardinal pero bueno venga va Rey Darien 48 en lugar de cuadrajesimo octavo prefiero decir cuadrajesimo octavo pero bueno por 3 es como lo de Bilbo Bolsón bienvenidos a mi centésimo décimo primer cumpleaños alguien que lo dice bien utilizando el ordinal y no el cardinal bueno por 3 1, 2, 3 me encanta cuando una carta tengo que decir eso soldado humano me ha parecido que era un enano por eso he mirado el tipo de criatura lo primero criatura legendaria las otras criaturas que controlas todas obtienen más 1 más 1 pensaba que iba a poner soldados humanos enanos no no todas las otras criaturas que controlas obtienen más 1 más 1 vale o sea que es un rey con papeles o sea con propiedad vale de momento por 3 1, 2, 3 que da más 1 más 1 a todas las otras criaturas ya podría entrar en ciertos mazos de criaturas pequeñas de tokens de muchas criaturas en mesa vale porque porque las dopa vamos a ver el resto de habilidades la primera es muy cara por 5 ahora bien es por 5 2 puntos es decir la puedes activar todas las veces que quieras sin tener que girar al rey Darien sin tener que pagar más costes en el turno del rival la velocidad instantánea lo que sea vale dentro de que el coste es alto no es un coste que sea enrevesado para para jugarlo no te pide que girar la criatura no te pide una vez por turno ni que sea velocidad de conjuro puedes hacer la velocidad instantánea en el turno del rival o sea que está bien está bien pon un contador más 1 más 1 sobre el rey Darien y crea una ficha de soldado blanca 1-1 es bastante buena esta habilidad pagar 5 para que esto crezca un poquito y poner un token 1-1 aunque sea un coste alto 5 ya lo sé que es alto no es mala del todo esta habilidad y luego sacrificar al rey Darien las fichas de criatura que controlas ganas habilidades de antimaleficio e indestructible hasta final de turno esta carta es muy buena sobre todo la última la última habilidad el último párrafo es muy bueno para lógicamente es obviamente una carta diseñada para mazo de tokens en mazo de tokens la carta es muy buena verá juego lo de siempre dependerá de si el mazo de tokens es bueno es jugable si se puede hacer tal y si puede llevar verde y blanco obviamente yo creo que si hay un mazo de tokens y no llevase verde el mazo de tokens habría que forzar verde para el rey Darien si no llevase blanco habría que forzar blanco para el rey Darien es decir si existe la posibilidad de crear un mazo de tokens este rey Darien tendríamos que intentar meterlo de cabeza en ese mazo la carta me parece muy muy buena para mazos de tokens y ojalá se juegue vale me gusta mucho de hecho sinceramente es que la carta me gusta me parece bastante bastante molona me gustan mucho los mazos de tokens también es cierto lagomos mano del odio por 3 es un 1-3 al comienzo del combate en tu turno creas una criatura elemental roja 2-1 con arrollar y prisa empieza súper bien la carta por 3 es un 1-3 y ese primer turno que lo acabas de jugar ya te pone un 2-1 arrollar prisa gratis en mesa sacrifica al final del turno vale me parece lógico me parece lógico pero vamos me parece que empieza muy bien esta carta luego puedes girarlo o sea el siguiente turno busca en tu biblioteca una carta ponla en tu mano y luego baraja activa esto solo si 5 o más criaturas murieron en este turno es casi imposible como vas a hacer que mueran 5 o más criaturas es muy complejo a ver es un demonic tutor lo que hace lo giras y buscas la carta que te dé la gana tiene un poder gigante de esta carta imaginaos que montáis un mazo capaz de hacer que mueran 5 criaturas fácilmente en un mismo turno por cierto el bicho del token 2-1 cuando muere al final del turno se muere al final del turno y tú al final del turno puedes decir después de que haya muerto el token 2-1 giro la gomos y me busco la carta y la pongo en mano puedes hacerlo también en el rival en el turno del rival si en el turno del rival mueren 5 criaturas del rival o tuyas o sea decir no dice que sean criaturas ni tuyas del rival pueden ser cualesquiera criaturas ¿es buena esta carta? yo creo que sí yo creo que para un mazo rojo-negro de tokens o de sacrifice de sacrificio y tal la carta no es mala yo creo que tiene potencial se puede llegar a jugar perfectamente esta carta en un mazo de tokens o de criaturas pequeñas y ya si consigues que mueran 5 criaturas en un mismo turno fiesta de la espuma ya sea porque te mata el rival todas tus criaturas o porque se las matas tú o porque tú las sacrificas la verdad es que se me ocurren muchas posibilidades y tú haces venga tutor tutorial lo que quiero que me tutorial lo que necesites en ese momento es que a ver la habilidad de tutorial la carta que te dé la gana es demasiado poderosa esta carta es buena en la gomus mano del odio y verá juego en mazos sacrifice o de tokens rojos negros muy buena carta me gusta muy buena tampoco es que esté rota ni nada por el estilo es como el rey d'Arien si encuentra su mazo pues va a hacer un buen trabajo en ese tipo de mazo que tampoco es tan imposible ¿vale? cuando digo si encuentra su mazo no es una excusa para decir que todas las cartas son jugables cuando digo si encuentra su mazo es porque son mazos que ya han existido en la historia de magic en múltiples ocasiones y que han demostrado ser buenos y que algunos años existen porque hay mimbres para hacerlos y otros años no existen pues porque no hay suficientes cartas para que sean viables ¿no? pero que son mazos que ya están ahí o sea sacrifice tokens son cosas normales dominio domain lleva 20 años existiendo desde invasión desde el bloque de invasión ¿vale? desde que se leó la primera colección de invasión que era dedicada también a 5 colores yo que sé mazos de artefactos azules rojos o sea no digo tonterías azul verde de spells también ha habido sí con Dryada Kirion por ejemplo azules rojas de hechizos pues anda que no hay las hay de hecho ahora mismo en histórico en explorador e incluso en estándar el año pasado ya he visto alguna también o sea son cosas que han existido recientemente y que son cartas que encajarían en ese tipo de mazos Meria e Erudita de la antigüedad por 3 es un 3-3 criatura legendaria todas son criaturas legendarias por cierto esta es un elfo a tener en cuenta relevante siempre lo de los elfos girar un artefacto enderezado que no sea ficha que controlas para agregar mana verde wow es que eso es muy bueno ¿vale? puedes tener artefactos en mesa que han hecho cosas o que hacen cosas que son equipos que son vehículos que son criaturas las puedes girar automáticamente en cuanto jodes Meria para sacar mana verde o sea puedes hacer tercer turno Meria y automáticamente girar un par de artefactos y sacar dos manas verdes más para algo por ejemplo artefactos que hayas jugado previamente sean criaturas o no no valen las fichas ¿vale? porque es que no pueden valer las fichas porque si valiesen las fichas podrías empezar a utilizar fichas de sangre fichas de tesoro anda que no hay fichas artefacto fácil que puedes poner 3 o 4 antes del tercer turno bueno girar dos artefactos enderezados que no sean fichas que controlas exhibe la primera carta de tu mazo y puedes jugar esa carta este turno esta carta es muy buena Meria Erudita de la Antigüedad es muy buena vale sí ya sé que llevo todo el día diciendo lo mismo es muy buena esta carta si encuentras su mazo efectivamente si existe un mazo de artefactos rojo-verde esta carta es muy buena porque vas a sacar muchísimo mana gracias a ella e incluso vas a jugar muchas cartas extras desde el top del mazo y además dice puedes jugar esa carta por tanto si es tierra también la puedes jugar si dijese lanzar no valdría para tierras pero al decir jugar si vale para tierras me gusta es buena carta desde luego nadie puede negar que esta carta tiene potencial Nael aeronauta de Abizoas tenía un compañero de clase que se llamaba Nael bueno un saludo para Nael si estás viendo este vídeo Nael aeronauta de Abizoas era iba a decir esto su padre era de Jordania lo digo por si decís de dónde es el nombre de Nael era de Jordania creo recordar si no me equivoco Nael aeronauta de Abizoas por 4 es un 2-4 vuela explorador elfo ojo que es elfo por 4 un 2-4 vuela es una caca para empezar así que la habilidad de dominio que tiene que depende del número de tipos de tierras básicas que controlas ya puede ser buena mira las X primeras cartas de tu mazo cuando entra en juego no es para él por adelantarme siempre que haga daño de combate a un jugador porque me inverto las palabras si no pones bueno si lo pones siempre que haga daño de combate a un jugador vale entonces ya está mal la carta vale porque por 4 un 2-4 vuela es una caca de bicho tienes que esperar un turno completo tienes que llegar a atacar tienes que llegar a hacer daño de combate al jugador rival vale y a partir de ahí miras las X primeras cartas de tu mazo donde X es la cantidad de tipos de tierra básica de controlas pongamos que tienes los 5 tipos 5 vale por cierto una cosa espérate espérate me vais a criticar otra vez bueno no me estáis criticando ya antes de que lo haya dicho y es pero domingo si hace 5 minutos has dicho que Yoda es buenísimo lo que vas a hacer es con aceleración de maná en el tercer turno juegas a Nael y en el cuarto turno juegas a Yoda y este Nael gana más 2 más 2 y es un 4-6 vuela que tienes 5 tipos de tierra básicas entonces miras las 5 primeras cartas de tu mazo y pones una de ellas en la parte superior del mazo y el resto en el fondo en un orden aleatorio y luego si hay 5 tipos de tierra además robas una carta te robas la carta del top madre mía es que esta carta como digo es mala por sí misma es que tampoco es tan es que Yoda tampoco es tan mala en el mazo de dominio es floja porque por 4-1-2-4 vuela es una caca vale eso es real eso es cierto pero como tengas las 5 los 5 tipos de tierras básicas y consigas hacer daño de combate al rival ya le has sacado una ventaja brutal miras las 5 cartas del top y robas la que más te guste y combinado con una carta tipo Yoda se hace muy brutal vale 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 iba a decir que era mala pero ya no me parece tan mala en el mazo adecuado es que al mazo de dominio le estoy empezando a ver mucho potencial el problema del mazo de dominio lo he dicho mil veces en estos análisis es que no sé si va a ser factible encontrar todas esas tierras pero bueno en el formato estándar que tenemos actualmente sin fetchlands si que tenemos triomas lo sé pero no tenemos fetchlands Nahal el corredor de tormentas por 5 es un 5-4 hechicero Efrit criatura legendaria por supuesto puedes lanzar los hechizos de conjuro como si tuvieran la habilidad de destello sabéis una cosa los conjuros son muy poderosos mucho más que los instantáneos esto es una cosa que muchos jugadores no seréis conscientes de ello sobre todo los jugadores que llevéis pocos años jugando a magic lo digo por el deseo ardiente el deseo ardiente no me ponen a explicar mil cosas si queréis buscarlo por ahí por google lo googleáis el deseo ardiente era una carta que no parecía demasiado buena hasta que tuvieron que prohibirla y restringirla uno en vintage y mil cosas y es cuando nos dimos cuenta de que los conjuros eran especialmente más poderosos que los instantáneos yo creo cuando salió el deseo ardiente y diréis no ya lo sabíamos no éramos tan conscientes de que eran tan poderosos los conjuros y cuando nos empezamos a dar cuenta anda espérate claro conjuro es la balanza es la will of fortune o sea cartas de aquellos tiempos antiguos quiero decir eran cartas que eran muy mucho eran mucho más poderosas que cualquier instantáneo los conjuros son mucho más poderosos que los instantáneos el hecho de poder jugarlos a velocidad instantánea los convierte en instantáneos imaginad poder tirar ultimatums por ejemplo los ultimatums recientes que ha habido en el estándar recientemente a velocidad instantáneo imaginad poder lanzar la epifanía de alrún a velocidad instantánea que está prohibida en estándar pensad en los conjuros más poderosos que hay en estándar ahora mismo y pensad que sería que pasaría si los pudiesen lanzar como instantáneos diréis wow sería una locura vale bien el problema de esta carta es que por 5 es un 5-4 también antes dije es que por 4 es un 2-4 vuela que poco que caca luego leí esto y dije ah bueno venga no está tan mal y si lo combinas con Yoda está mejor vale pues con Yoda este Nahal pues ya es un 7-6 pero no vamos a entrar por ahí no vamos a ir por ahí porque esto no se va a jugar porque cuesta doble azul y cuesta 5 para empezar tiene el mismo coste que Yoda y el doble azul lo dificulta un poquito lo que va a ocurrir en los mazos de dominio es que vais a tener vais a poder generar un maná de cada color generalmente vale va a ser difícil que tengas doble de algo así que esto quedará un poquito fuera de los mazos de dominio bueno vamos a ver que más tiene siempre que ataque puedes pagar 2 si lo haces cuando lances tu próximo instantáneo conjuro lo puedes copiar y elegir nuevos objetivos para la copia es mucho más complicado te pide maná para esto y tienes que lanzar un instantáneo conjuro y ahí ya a partir de ahí ya lo puedes copiar como digo esta carta es mucho peor peor que la anterior incluso vale o sea es bastante peor que Nahel no es y si es mala esta carta si que es mala es una carta si acaso pues para limitado para el mazo que pueda permitirse esta combinación de colores ne mata guardiana primigenia por 4 es un 3-4 alcance pueblo arbóreo un tipo de criatura muy gracioso si una criatura que controla un oponente fuera a morir en vez de eso la exilias y cuando lo hagas ah amigo esta carta creo que vi algo comentar de que era era igual que el como se llama el el bicho este negro que acaban por cierto de lanzar en magic arena ahora mismo para explorador el bicho este negro un vampiro que funciona muy parecido vamos 3-4 este es alcance pone un token de esa proline verde 1-1 cuando muera una criatura del oponente que además la exilias y puedes pagar uno verde para ganar más 2 o sea sacrificar un saprolin pagando uno verde para darle más 2 más 2 hasta el final del turno a la propia nemata y pagar 2 y sacrificar 2 saprolines para robar una carta yo creo que es peor que la carta esa de la que estamos hablando de la cual porque no me acuerdo el nombre ahora mismo era jez jez no no como se llama el bicho este creo que si puede ser que si bueno no se vale ya sabes a cual me refiero por 4 es un 3-4 vínculo vital exilias criaturas cuando se mueren por un token 2 de zombie ya sabéis bueno ese es que desastre de verdad es que a veces pienso que tengo algún tipo de problema cerebral bueno una carta super famosa super jugada que la juego la he jugado montones de veces y no me acuerdo del mismo del nombre incluso tengo 4 copias foil de esa carta o las he tenido ya no las tengo pero y no me acuerdo del nombre bueno no estoy seguro del nombre tampoco creo que esta carta es bastante peor creo que la gracia una de las gracias al menos una de ellas es el tema del bicho no creo que esta carta se vaya a jugar y como nos va a jugar si es buenísimo y tal a ver si hubiese un mazo de saprolines la vería mejor porque cuantas criaturas del oponente crees que vas a poder matar y cuantos tokens crees que vas a poder llegar a poner para que merezca la pena meterte por 4 un 3-4 al alcance aparte de lo de que exilia y todo esto yo creo que esta carta es floja o sea es que creo que vi algo por ahí me tragué este spoiler si lo vi por encima alguien lo comentaba lo comparaban precisamente con esa criatura que os comento y creo recordar que esa persona decía que esta carta era mejor que la otra y yo ahora la estoy viendo porque no recuerdo haberla leído siquiera no me parece mejor que la otra me parece peor pero bueno tiempo al tiempo a lo mejor me equivoco pero creo que esta carta no es demasiado buena a lo mejor me estoy equivocando reina ajenal de ruadach toma ya bueno por 3 asterisco asterisco noble elfo tanto la fuerza como la resistencia de la reina no voy a volver a leer ese nombre son iguales a la cantidad de criaturas que controlas o sea que por 3 es como mínimo un 1-1 y de ahí para arriba bueno por 3 un 3-3 un 4-4 no es la gran cosa tampoco en esta combinación de colores verdes y dos blancos además si una o más fichas de criaturas se fueran a crear bajo tu control en vez de eso se crean esas fichas más una ficha de soldado blanca 1-1 o sea hace que se cree siempre un token más cada vez que creas tokens si tú creas 50 tokens de golpe te crea uno más vale si creas un token te crea uno más si creas 3 te crea uno más solamente es eso vale no os rayéis que la gente aquí a veces se lía con las reglas a ver creo que está bien ¿no? si hay mazo de tokens verde blanco el problema es que se pisa en el coste pero bueno puedes llevar 3 rey Darien aunque yo llevaría los 4 me parece mucho mejor el rey Darien 4 reyes Darien de estos y 3 reinas de estas o 2 2 o 3 de estas porque a ver esta es legendaria este sí que no es que este te lo van a matar según token mesa te lo van a intentar matar quieres llevar las 4 copias porque además es muy bueno en general y además protege tus otras criaturas etcétera este vas a llevar 4 copias lo sacrificas y sacabas tus bichos y juegas otros ¿vale? no te importa robarte un par de copias de rey Darien de estos sí te importa robarte un par de copias la segunda no la vas a poder jugar y esto él y esto además yo que sé me parece peor que el rey ¿vale? no me parece mala del todo podría encajar en ese mazo de tokens verde blanco ¿vale? Rada señora de guerra de la coalición por 4 es un 3-3 que tiene dominio dice siempre que se gire otra criatura que controlas obtiene más x más x hasta la final del turno una especie de reclutar donde x es la cantidad de tipo de tierra básica entre las tierras que controlas el problema es el de siempre es otra criatura ella no otra criatura que controlas por tanto gana más x más x que puede ser hasta más 5 más 5 que es mucho pero nada esta carta es floja para construido porque por 4 solamente es un 3-3 no tiene prisa ni ningún aliciente de estos que digas ah venga va pim pam ya está ¿no? y además esa otra criatura que a lo mejor ni siquiera tienes otra criatura o no te interesa que ataque o mil cosas o según le haces objetivo con el más 5 o más 5 el rival te la mata o te la sube la mano o lo que sea y esto no ofrece ningún tipo de sorpresa porque es que hay que esperar un turno para atacar con esta cosa es cierto que hay algunos mazos que pueden tener la posibilidad de girar a esta rada de alguna manera pero esta no es de las mejores radas que ha habido ha habido muchas radas por cierto bueno muchas no sé ha habido unas pocas radas previas a esta y eran mejores que esta no me parece que sea una buena carta si acaso para limitado nada más RAF partidario del viento ligero por 2 es un 1-3 siempre que lances un instantáneo conjuro puedes girar dos criaturas enderezadas que controlas si lo haces robas una carta no es malo eso mazo azul blanco preferiblemente cartas que si es de criaturas que tengan vigilancia que puedan atacar y luego girarse para robar cartas o que no sea tan importante que las gires que no te importe girarlas o lo que sea de hecho puedes girarlas al final del turno del rival puedes estar bloqueando pueden ser tokens al final del turno del rival y solamente cuesta 2 de mana es un 1-3 bueno vamos a ver la segunda habilidad por 5 las criaturas que controlas obtienen más 1-1 y vigilancia hasta el final del turno es muy caro este hecho esta habilidad esta segunda habilidad de pagar 5 obviamente huele a mazo de tokens en un mazo de tokens podría funcionar bien un mazo tempo de criaturas con vigilancia por ejemplo con Adeline no está mal un mazo azul blanco Adeline tiene vigilancia pone un token al atacar cosas de ese estilo lo pone girado y atacando pero bueno no sé no la veo mala del todo pero tienes que lanzar instantáneo a un conjuro ese es el problema que clase de mazo encajaría esto porque los mazos azules blancos de criaturas suelen ser de tempo hechicero humano de humanos suelen ser solo de humanos solo de criaturas los de hechiceros si un azul blanco de hechiceros pues suele llevar muchos hechizos lógicamente instantáneo de conjuro pero ahí es donde menos criaturas llevas y girar tus criaturas tampoco es tan bueno y la habilidad es un poco cara nada creo que no es una carta creo que no es una carta suficientemente buena para construido en limitado es bastante buena pero en construido yo creo que no el problema es este que tienes que lanzar un instantáneo o un conjuro y entonces puedes girar dos criaturas enderezadas que controlas para robar una carta yo que sé o sea no me sorprendería verla en un mazo estoy pensando un poco yo que sé o sea imposible no es de hecho puede ser un motor de robo de cartas muy loco esto pero vamos en principio no le veo demasiadas posibilidades vamos a ver aquí tenemos aquí una sobre esdrújula rat joe ratadravic ratadravic esto es difícil de leer ¿no? ratadravic ratadravic joe a ver esdrújula sería ratadravic ¿vale? ratadravic y esto es ratadravic uf complicada en castellano el dra me cuesta a lo mejor no soy yo no tengo yo muy buena dicción ratadravic ratadravic vale bien más o menos ratadabric no ratadra ratadravu de urbog por 4 es un 3-3 vigilancia rebatir 2 los otros zombies que controlas tienen la habilidad de vigilancia vale vamos por partes por 4 un 3-3 es flojo pero bueno tiene vigilancia y rebatir por lo cual va a ser difícil que el rival te lo mate rebatir quiere decir que los oponentes tienen que pagar para o sea si hacen objetivo con un hechizo o habilidad esta criatura tienen que pagar 2 más para que no se contrae este dicho hechizo o habilidad o sea que bueno es difícil de matar este ratadravic de urbog los otros zombies que controles también tienen vigilancia de momento no es la gran cosa pero todavía queda mucho texto siempre que otra criatura legendaria que controlas muera creas una ficha que es una copia de esa criatura excepto que no es legendaria y es un zombie negro 2-2 además de sus otros colores y tipos estoy dándole vueltas a esto tiene que ser otra criatura y tiene que ser legendaria y entonces cuando mueren te dejan un tokencito zombie 2-2 no creo que sea suficientemente buena o sea no veo que vaya a encajar en muchos bueno un mazo de tokens lo de siempre en un mazo de tokens va pero es que el mazo de tokens generalmente si es blanco o negro vale si es blanco o negro si fuese blanco o negro el mazo de tokens normalmente va a llevar tokens no criaturas que sean legendarias y los tokens no suelen ser legendarios no creo que sea una carta buena es rara eh eso me llama un poquito de atención hechicero y zombie para un mazo de zombies es que no he visto yo zombies en esta colección que me parezca como para hacer un mazo de zombies y en estándar no recuerdo yo ahora mismo que haya muchos zombies muy buenos bueno algunos hay eh ah no han rotado rotan estaban en 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 forgotten realms muchos de los zombies buenos que había así que no sé no me parece que sea una carta demasiado buena la verdad cuantas criaturas que vas a o sea que me haces todo la pena cuantas criaturas legendarias tienes que morir tuyas previas y que tienes que tener en mesa ¿no? bueno Riz primigenia liberada por 5 es un 5-5 vuela rebatir 2 este dragón tiene buena pinta mítico por 5-1-5-5 vuela rebatir 2 los otros dragones que controlas tienen la habilidad de rebatir 2 difícil va a ser que haya un mazo de dragones actualmente en estándar sobre todo teniendo en cuenta que el mejor dragón rota que es el dragón del puente dorado es verde rojo y blanco y dice al comienzo bueno de tu paso final es decir al final del turno resumiendo si una criatura que controlaba un oponente recibió daño sobrante este turno es decir daño sobrante que aguantaba 3 y recibió 5 o que aguantaba 4 y recibió 5 o que aguantaba 1 y recibió 10 de daño daño por encima de lo que aguanta creas un token de dragón rojo 4-4 con la habilidad de volar pocos tokens vas a poner vale o sea es muy difícil que llegues a poner tokens porque tienes que hacer daño a una criatura o planeswalker por encima de lo que aguanta de cualquier manera por ejemplo con una chispa o porque te han bloqueado otra criatura o lo que sea pocos mazos pocos dragones a ver o sea que difícilmente va a ser un mazo de dragones y por 5 a día de hoy ya por 5 un 5 5 vuelve a rebatir 2 es escaso para estándar y es mítico pues no me parece muy buena luego ya me equivocaré y luego habrá un mazo estándar buenísimo de dragones y tal me equivocaré pero de verdad no me parece que sea una carta especialmente buena y que no me parece que vaya a haber juego para empezar la parte de abajo si el rival no tiene criaturas o no tiene planeswalkers ni siquiera hace nada y aún así tienes que hacerles daño por encima de lo que aguantan o sea es otro requisito más ribaz de la garra por 3 es un 3-3 con amenaza bien lo puedes girar para agregar 2 manas de cualquier combinación de colores usa este manas solo para lanzar hechizos de criatura dragón vale tenemos un bicho que da maná para dragones puedes hacer tercer turno ribaz de la garra y cuarto turno riz por ejemplo vale solo para dragones que pena que el mismo no sea dragón como digo que dragones quedan en estándar lo digo porque al rotar estándar rotan montones de dragones o sea los de Forgotten Realms que había un montón de dragones el dragón del puente dorado y bueno que es el mejor dragón que había en estándar yo que sé había algún dragón más por ahí en Strixhaven por ejemplo rotan o sea que dragones hay es que en Innistrad no hay ningún dragón verdad que yo recuerdo ahora mismo o en Nueva Capena o en Kamigawa en Kamigawa sí que había dragones es cierto mira en Kamigawa había un ciclo de 5 dragones pero poco más dragones podría haber en esa colección ¿qué dragones nos quedan para que tú quieras montar un mazo rojo o negro con ribaz de la garra? no lo sé en cualquier caso si surge un mazo de dragones esta carta entraría en él eso sí una vez durante cada uno de tus turnos puedes lanzar un hechizo de criatura dragón desde tu cementerio esta es razón suficiente para jugar esta carta o sea dragones de los de Kamigawa ya me valen el dragón rojo de Kamigawa es bastante bueno bueno de hecho todos son jugables los dragones de Kamigawa son pinos bastante gordos y potentes y con buenas habilidades si mueren tienen que morir siempre que lances un hechizo de criatura dragón desde tu cementerio gana cuando esta criatura muera la exilias lógicamente y tal ojo ya no me parece tan terriblemente mala este ribaz de la garra pensando un poco en Kamigawa y viendo las habilidades que son muy buenas por 3 es un 3-3 amenaza eso te da igual te da igual que sea un 3-3 te da igual que tenga amenaza porque lo único que quieres es sacar mana para jugar dragones y lo único que quieres es poder jugarlos desde tu cementerio se viene el mazo de dragones seguro o sea 100% seguro tened por seguro que aquí en este canal en cuanto pueda el primer día va a haber un mazo de dragones lo voy a jugar casi seguro segunda cuestión aún existiendo dicho mazo de dragones ¿será bueno? probablemente no esta carta no es muy buena ¿por qué? porque te la matan y se te acabó el chiringuito ¿vale? y te quedas con un mazo plano de jugar dragones de cuarto, quinto, sexto turno que te los exilian te los suben a la mano ya sabéis lo que quiero decir lo típico lo habitual te lo matan ya está entonces creo que no será bueno me sorprendería y me agradaría muchísimo que fuese bueno el mazo lo intentaremos lo intentaremos Rona fiel de Sealdred por cuatro es un 3-4 siempre que lances un hechizo de instantáneo o de conjuro cada oponente pierde una vida ¿vale? por cuatro un 3-4 es flojo ya lo sabéis doble negro además de coste doble azul o sea, perdón doble negro y azul la habilidad no es la bomba hacer perder una vida por cada instantáneo o conjuro que lances puedes lanzar a Rona desde tu cementerio descartando dos cartas además de pagar sus otros costes estaba pensando que es de sinergia de cementerios de sinergia de la habilidad de demencia madness pero como por sí misma por cuatro un 3-4 que al lanzar instantáneo con Juro el oponente pierde una vida es mala y la segunda habilidad puede generar sinergias ¿vale? lo de poder y además es lanzarla aún así tendrías que pagar el coste de mana además de pagar sus costes es mala no hay por dónde coger esta carta no hay por dónde coger esta carta no hay forma de sacarle de sacarle valor y sacarle partido ninguna es muy mala es floja casi diría ni para limitado prácticamente Rulik Mons jefa del barracón por cuatro es un trasgo 3-3 amenaza obviamente legendaria porque todas las cartas de esta multicolor de esta colección son legendarias todas las criaturas vale por cuatro un 3-3 amenaza no me llama mucho la atención veamos el texto siempre que Rulik Mons jefa del barracón ataque mira la primera carta de tu biblioteca si es una carta de tierra puedes ponerla en el campo de batalla girada vale eso está bien pero tiene que atacar tienes que haber jugado por cuatro un 3-3 esperar el siguiente turno atacar con ella entonces miras la primera carta del top si es una tierra la pone en juego y si no pusiste una carta en el campo de batalla de esta manera creas un token de trasgo 1-1 diréis bueno pero hay muchos trasgos que dan prisa es cierto esta Rulik podría entrar de cuarto turno atacar 3-3 prisa con amenaza difícil de bloquear y ponerte a lo mejor una tierra o un token 1-1 en mesa no es buena no es buena igualmente no es suficientemente buena yo creo para construir hay miles de trasgos mejores que este y no lo vería jugar en ningún mazo de trasgos y por supuesto en ningún mazo rojo-verde ni derrampeo ni agresivo ni nada Shanna hoja purificadora por 3 es un 3-3 con vínculo vital guerrero y humano que dice que al comienzo de tu paso final es decir al final del turno puedes pagar X y si lo haces robas X cartas ¿qué? ¿qué? porque a ver tiene que tener una pega por 3 es un 3-3 vínculo vital mira no está mal al final del turno puedes pagar X y si lo haces robas X cartas y X no puede ser mayor que la cantidad de vidas que ganaste este turno esta carta puede ser ridículamente buena esta carta puede ser buena puede ser muy buena un mazo verde blanco azul a poco que haya algunas poquitas cartas que te puedan permitir ganar vidas puedes estar robando cartas como un loco obviamente no es para un mazo agresivo no creo tampoco que sea para un mazo de ganar vidas porque el mazo de ganar vidas va por otro camino para un mazo midrange verde blanco azul con una buena combinación de cartas que tenga varias formas de ganar vidas porque por sí misma ella ya trabaja esta Shanna atacas ganas 3 vidas y ya está si has sobrevivido al ataque puedes pagar hasta 3 y robar 3 cartas al final del turno yo creo que solo con eso ya entra esta carta es decente es jugable y entrará en mazos verde blanco azul es midrange y diréis ah pero donde vas cuando va a haber un mazo verde blanco azul midrange pues todos los años prácticamente todos los años en estándar tenemos un mazo verde blanco azul de rampeo midrange con criaturas de calidad criaturas de valor y esta no es mala no digo que vais a llevar 4 copias en ningún mazo pero una o dos copias en este tipo de mazos pues podrían entrar perfectamente de esta carta no me parece nada mala solcanar el corrompido por 5 es un 5-5 al final del turno eliges una de estas 4 opciones que no hayas elegido o sea una vez que hayas elegido las 4 a los 4 turnos ya se acabó por 5 un 5-5 demonio elemental criatura legendaria y mítica primera opción robas una carta por 5 un 5-5 robas carta al final del turno algo es algo segunda opción drenar vida de 2 algo es algo tercera opción hace 3 puntos de daño a una criatura o planeswalker objetivo otra vale no puedes hacerse ahora a si mismo no está mal y cuarta opción exílalo al final del turno y regresalo bajo el control de tu oponente o sea al final del todo la cuarta opción que vas a elegir siempre es dárselo a tu oponente vale esta carta es buena yo creo que es buena yo creo que es suficientemente buena para que mazos que tengan acceso a esta combinación de colores jueguen una copia de él o dos mazos de control de hecho grixis azul rojo negro grixis de control son mazos que suelen verse de hecho en estándar se ve algunas veces en histórico en explorador no es una locura de carta no es imposible que esto vea algo de juego porque las 3 primeras opciones son muy buenas y pensad una cosa en magic si has hecho o sea tras que turno sería es el octavo turno noveno turno la partida ya se va a haber acabado se va a haber acabado principalmente porque el sol canar este te va a poner un 5-5 en mesa que mete mucha presión y que da ventaja una ventaja bastante importante entonces bueno yo creo que es una carta que puede llegar a haber juego no es que sea la bomba no es buena no es una locura es como la shana esta puede llegar a haber juego en algún mazo una o dos copias igual que el sol canar en el mazo adecuado que la requiera grisis de control band verde blanco azul band midrange pues son cartas que podrían ver alguna copia pero tampoco son nada del otro mundo alma de wing grace por 4 es un 5-4 vale por fin una carta que tiene más estadísticas que coste algo más al menos siempre que entra en juego o ataque o sea en las dos situaciones nada más jugarla ya hace algo y al atacar también puedes poner en juego girada bajo tu control una tierra de tu cementerio de un cementerio o sea de cementerio del rival o de tu cementerio vale y solo cuesta 4 está bien la combinación de colores verde en roja negra bueno no es la mejor combinación para buscar temática rampeo pero está bien guau está bien o sea por 4 un 5-4 que te pongas tierras en el cementerio va a haber seguro o sea tienes que buscarte las castañas para que tengas tierras tú en el cementerio o el rival las tenga obviamente va a ser un mazo que puede hacerlo aunque sea un trioma que has ciclado una tierra triple de esas que has ciclado yo que sé por un mana verde además tiene ojo tiene otras 3 habilidades más para empezar la primera habilidad no me ha disgustado en absoluto segunda habilidad descartar una tierra ganas 3 vidas ya está hecho el combo o sea es decir según entra en juego puedes pagar verde y descartar tierra y ser esa tierra la que pone en juego girada directamente por ejemplo vale porque las habilidades se resolvería la habilidad de poner la tierra se resolvería después de la de haber pagado y descartar una tierra por ejemplo pagando 2 en este caso rojo descartar una tierra para robar una carta y pagando 3 descartar una tierra con negro en este caso para que gane indestructible obviamente es difícil porque ya son 3 de mana para hacerla indestructible pero es que encima también puede ganar indestructible esta carta es muy buena y va a haber juego lo de siempre si lo sé es que estas cartas el problema que tienen no es que no sean buenas muchas de ellas son muy buenas el problema son los costes que tienen triple color negro rojo verde con temática de tierras ha habido muchos mazos en la historia de magi con esta combinación de colores y que han tenido temática de tierras vale precisamente yunt yunt la combinación con el yunt suele haber sido un mazo bastante sinergico con tierras y cementerios ¿por qué? porque el verde es el color de las tierras y el negro es el color de los cementerios entonces es una carta que la veo muy 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 buena probablemente solo ella ya pueda crear el arquetipo de yunt de midrange un mazo midrange de tierras yunt esta carta es muy muy buena no sé si para llevar cuatro copias a lo mejor sí si el mazo gira totalmente en torno a esta carta y si no tres copias que aseguren muchísimos mazos muy buena carta esta carta probablemente vea juego sencillamente porque es que ella misma crea el propio mazo si hace falta estén partisano paranoico por dos es un dos dos cuando entra en juego eliges una carta que no sea tierra o criatura eliges un tipo de carta mejor dicho perdón que no sea tierra o criatura o sea eliges instantáneo conjuro artefacto encantamiento planeswalker tribal valdría es un tipo de carta si no bueno no hay cartas tribales actualmente en estándar así que no os preocupéis cartas con el tipo tribal quiero decir te cuesta uno menos lanzar hechizos del tipo elegido ah pues mira que bien no está nada mal los bichos de este estilo que por dos son un dos dos que reducen el coste de algo ya sea de un color de un tipo de carta de instantáneo de conjuro de lo que sea suelen ver juego en mazos que lo requieren lógicamente pero suelen ver juego y además en este caso eliges aunque obviamente va a ser un mazo ya creado con una temática concreta de instantáneos de conjuros de artefactos es que esa versatilidad está guay el problema es azul blanco y es legendario no puedes juntar dos en mesa pero bueno aparte de lo de que es doble color y que es legendario la habilidad es bastante buena y luego puedes pagar tres y exiliarlo y regresarlo al juego al final del turno vale o sea es decir se protege pagando tres bueno es un coste un poquito alto para protegerlo pero que además tiene un pequeño extra una posibilidad de protegerse así mismo esta carta es buena y verá juego verá juego seguro verá juego seguro porque entra en demasiados tipos de mazos ya digo es que en cualquier tipo de mazo artefactos instantáneos conjuros prince walkers funciona bien en casi cualquier cosa que tenga una temática concreta específica y quieras reducir sus costes y por dos es un dos dos tampoco pide de comer e incluso ya te digo que puede llegar incluso a protegerse así que no está no está nada nada mal este estén partisano para noico y algo de juego verá en algunos mazos tatío va sirviente de las mareas por tres un tres tres las criaturas tierra que controlas tienen la habilidad de volar bueno vamos a ver cuántas criaturas tierra puedes tener alguna vez hay algunas cartas que convierten tierras en criatura y siguen siendo tierras vale es una temática típica además del color verde o sea no es ninguna locura lo que pone aquí no es una absurdez es algo que vemos habitualmente en el color verde siempre que una tierra entre al campo de batalla bajo tu control si controlas siete más tierras lo cual no es ninguna locura para un mazo verde azul de rampeo hasta una tierra objetivo que controlas se convierte en un tres tres con la habilidad de prisa que sigue siendo una tierra y que gracias a tatío pues tendrá la habilidad de volar no creo que esta carta se vaya a jugar tienes que tener siete tierras vale tienes que jugar otra tierra adicional claro siempre que otra tierra espera 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 si metes tres tierras de golpe ese turno en juego conviertes tres tierras en tres tres es buena prisa que siguen siendo tierras vale cuidado eh vale corrijo si es buena si es buena porque da pie da juego para hacer burradas no es una vez por turno no es una tierra no no es cada vez que una tierra entra en juego y estos mazos precisamente destacan porque pueden poner múltiples tierras en juego de golpe de hecho hay alguna carta actualmente en estándar que no sé si rota puede ser de strixhaven había una carta que ponía X tierras en mesa pagando no sé cuánto maná podría llegar a haber jugado esa podría haberse llegado a jugar con tatío esa carta no es tan mala no es tan mala además estos mazos si si esta carta es jugable puede ser el finisher puede ser una especie de finisher te la van a matar rápidamente tatíoba pero bueno ahí queda es una carta jugable jugable para el mazo verde azul de rampeo efectivamente la infra ha valorado al principio y luego me he puesto a pensar un poco más ya no solamente por lo de que puedes activar varias tierras a la vez disparando su habilidad sino por por sí misma incluso aunque solo fuese una no está tan mal poder ganar la partida atacando de esta manera tori damenant jinete de furia por 4 es un 3-3 vigilancia y arrolla qué pena que no tenga prisa porque prisa suele ser la característica más acorde al rojo blanco bueno pues dice que siempre que ataque todas las criaturas atacantes que controlas obtienen más 1 más 1 hasta el final del turno lo cual no está mal atacando es un 4-4 vigilancia y arrolla y también le da más 1 más 1 al resto de tus criaturas que estén atacando para mazo rojo blanco agresivo que ahora mismo es uno de los mejores mazos de estándar y no rotan muchas de sus cartas las otras criaturas atacantes rojas que controlas ganan también arroyar y endereza las criaturas blancas además verá juego es que actualmente el coste 4 del color rojo está un poco complicadillo para el mazo rojo blanco para el mazo bros agresivo como os digo que es uno de los mejores mazos de estándar esta carta puede entrar perfectamente en ese mazo una o dos copias la pregunta es ¿es mejor que lo que ya hay? ¿entrará? ¿se hará un hueco? puede ser que se llegue a jugar una copia de esto o dos como mucho pero no la veo una estrella no es mala o sea su habilidad no es mala y tal pero al menos actualmente en el mazo boros agresivo que hay en estándar yo creo que no tendría cabida creo que no entraría esta carta así que probablemente al final nunca la veamos jugar Dura Kenerud caballero celeste por 5 3-3 vuela vale muy flojito y luego que dice siempre que lances un instantáneo conjuro creas un token 1-1 volador y ojo que no está mal porque no tiene límite si lanzas 4 instantáneos y conjuros pone 4 tokens 1-1 ah no voladores son soldados blancos que no vuelan esto es una pequeña pega ya podrían ser voladores igual que ella vuela es una carta para limitado ¿por qué? porque cuesta mucho maná enrevesado blanco doble azul y luego a partir de ahí bueno pues algún token puede poner y eso pero es una carta demasiado pesada demasiado lenta para estándar para construido en limitado es una bomba es infrecuente os la vais a encontrar mucho y os va a ganar partidas esta carta en limitado ya os voy avisando para cuando juguéis las presentaciones de dominaria o vuestros primeros sellados mazos cerrados o draft que sepáis que esta carta os va a ganar partidas ur engendro de tur por 3 es un asterisco 5 donde la fuerza es decir el asterisco es igual a la cantidad de tierras en tu cementerio bueno pues entonces un mazo de estos de temática de tirarte cartas al cementerio molerte cartas combina por ejemplo con el señor este que hemos visto antes el alma de wing grace por ejemplo que tengas 4, 5, 6 tierras en el cementerio pues puede ser un 4, 5, un 6, 5 ojo por solo 3 de maná este bicho es potente este bicho es fácil que en el mazo adecuado lógicamente de cementerio de tierras tal sea pues por 3 un 3, 5 un 4, 5 por 3 ya está bien ya no digamos si consigues 5, 5, 6, 5 al comienzo de tu mantenimiento es decir al principio del turno miras la primera carta de tu mazo y puedes ponerla en tu cementerio además de que de que hay manipula biblioteca a la vez está guay y por 2 puedes sacrificar las tierras para ganar vidas es decir puedes hacerlo crecer a sí mismo sacrificando tus propias tierras a la vez que ganas vidas esta carta es buena y verá juegos si existe este mazo de tierras de cementerio etcétera etcétera la carta es muy buena si existe ese mazo esta carta va a entrar de cabeza en ese mazo 4 copias de esto quizás 3 porque es legendaria problema de siempre de que es legendaria y no puede haber dos en mesa pero y si no existe ese mazo de tierras y de cementerio puede ser que solamente por este urg engendro de tu urg exista ese mazo así que muy buena carta boar profanador bodaliano por 2 es un 1-2 hechicero tritón pirexiano legendario no podía tener más cosas ojo que es tritón para el mazo de tritones bueno dice girarlo robas una carta descartas carta si descartas de un instantáneo un conjuro hace drenar vida de uno vale no es nada del otro mundo porque lo de siempre por 2 es solamente un 1-2 tienes que esperar al siguiente turno para activar por primera de su habilidad robar descartar está bien pero es un poquito lento y un poquito flojo para lo que es hoy en día estándar el drenar vida de uno es circunstancial y luego puedes pagar 2 y sacrificarlo para lanzar una carta instantáneo o de conjuro de tu cementerio este turno lanzarla pagando su coste si ese hechizo fuera ir a tu cementerio lo exilias activa esto solo como un conjuro hay que pagar 2 sacrificar el bicho y además pagar el coste de instantáneo del conjuro me parece un poco lento y un poquillo regular o sea no es malo del todo no sé si incluso para mazo azul negro de mazo azul negro de control se podría jugar esto en segundo turno y empezar a robar descartar robar descartar y luego eventualmente más adelante poder sacar valor de su habilidad no lo veo tan terrible para un mazo de control pero desde luego tampoco destaca en ningún aspecto como tritón no destaca o sea para un mazo tribal porque suelen ser mazos agresivos de criaturas y luego como criatura como digamos criatura roba cartas o manipulación de teca para un mazo de control tampoco lo veo la bomba así que bueno una carta que pasará sin pena ni gloria y que no creo que veamos jugar nunca zar o hanen hija de fraba madre mía es que yo creo que esta colección tiene los nombres más complicados de la historia de magic por 5 es un 4-4 que tiene dominio es decir por cada tipo de tierra básica vamos a ver siempre que el zar es una zar es la zar hija de fraba siempre que la zar no voy a leer el nombre completo se gire pones un contador más uno más uno sobre cada criatura que controlas con una resistencia menor que la cantidad de tipos de tierra básica entre las tierras que controlas por 5 solamente un 4-4 aunque la habilidad es buena no es suficiente para construir ojito ilimitado que es una bomba ilimitada esto zur maquinador eterno por 3 es un 1-4 vuela hechicero humano anda es zur claro el viejo zur bueno muchísimos nombres que hemos ido leyendo a lo largo del día de hoy eran nombres clásicos de la historia de magic vale muy importantes muchísimos de ellos vale no lo he ido comentando y lo he dicho con zur no sé por qué me ha salido decirlo con zur pero lo podría haber dicho casi con todo lo que hemos leído bueno quizás zur es más importante que el quizás de todo lo que hemos visto es el más importante ya ves tú boar no sé si es nuevo o hanen no sé si es nuevo urg sí vale generud no me suena es que muchos de ellos no me suenan davenant me suena algo tatiova no me suena es que no me suena muchos de ellos no me suenaban wing grace sí shana bueno algunos me suenan y me suenan porque a lo mejor me suenan rona sí por ejemplo vale rona rona muchos de ellos creo que son nuevos rada por ejemplo que eso si lo he comentado por ejemplo nahal nemata espero que sean nuevos nael meria lagomos darien darien sí me sonaba pero a lo mejor otra cosa joira sí yoda también ivi me suena ertai por supuesto los ilcor aunque elas no me sonaba bueno creo que muchos nombres son nuevos que debajo del vídeo en los comentarios me decís si irán nuevos o no porque a lo mejor son cartas que decís no pero sí en commander se juega muchísimo claro que no tengo ni idea de commander y mucha gente por cierto últimamente que en los comentarios en los comentarios de los vídeos que escribo dicen nunca hablas de commander digo yo pero ¿por qué hablar yo de commander? pero es que no tengo absolutamente ni idea de commander no puedo hablar de commander porque es un formato que no conozco y además si te fijas el nombre el nombre de este canal es magicblocktk punto magic arena en español en magic arena no existe commander por tanto no puedo hablar de commander porque en magic arena no existe commander no voy a hablar de commander y además pone también todo eso no tengo ni para joler idea de commander y no puedo decir nada ni puedo aportar nada os juro que si pudiese aportar algo acerca de commander si supiese algo o pudiese aportaros algo de commander hablaría de commander en este canal pero es que lo siento no tengo ni idea ahí tenéis el proyecto de infrecuentes en el cual magic españa se ha dejado una fortuna de dinero inmensa para hacer publicidad del juego ahí podéis encontrar contenido de commander no sé cómo será porque no lo he visto pero seguro que la realización con el dinero el dineral que han dilapidado ahí o sea una cantidad de dinero absurda de dinero que han dilapidado ahí con esa cantidad de dinero que han invertido espero que el nivel de realización y de producción sea acorde al coste que ha tenido todo eso y el contenido no sé cómo será de atractivo de interesante para los jugadores de commander pero digo yo que sí invitados famosos un setup súper bonito un montonazo de gente trabajando delante y detrás de las cámaras espero que esté súper bien así que os invito a que vayáis a ver infrecuentes el canal este de youtube que es de wismichu lo que no sé si os caerá bien wismichu pero bueno os caiga bien o mal wismichu da igual el proyecto es de magic y hay que apoyarlo y ahí seguro que vais a encontrar un contenido de commander mucho el contenido de commander que andéis buscando seguramente ahí lo vayáis a encontrar y si no en inglés la verdad es que en inglés seguro que hay cientos de canales buenos hablando de commander en español es que la verdad no sé deciros en inglés tampoco sé deciros pero sé que en inglés porque me llega me llega porque son muy populares y generan mucha mucha audiencia y como os digo me encantaría poder hablar de commander pero es que no puedo es que no puedo porque no tengo ni idea no seré incapaz no he jugado nunca commander y porque es una cosa física en magic arena no existe es que es muy ajeno a mí lo siento pido disculpas solamente hablo de las cosas que conozco y diréis pero el otro día hablaste de vintage o de legacy o de joder conozco vintage esto llevo 25 años jugando vintage o legacy desde que salió legacy he jugado legacy y luego antes de legacy jugaba tipo 1 y medio y antiguo extendido he jugado o sea he jugado todos los formatos de magic eso sí pero que commander de verdad os prometo que no puedo hacer nada esto era para concluir vale bueno el vídeo venga por 3 un 1 4 vuela las criaturas encantamiento que controlas hay muchas criaturas encantamiento actualmente en estándar pero muchas tienen las habilidades de toque mortal vínculo vital y anti maleficio y como digo hay muchas y buenas criaturas encantamiento que pena que ella no lo sea no lo es porque si ella misma fuese criatura de encantamiento tendría adicionalmente abuela tendría toque mortal vínculo vital y anti maleficio anti maleficio quiere decir que no puede ser objetivo de hechizos habilidades por parte del rival eso es muy bruto bueno puedes pagar 2 además y el encantamiento objetivo que no sea aura que controlas se convierte en una criatura además de sus otros tipos y tiene una fuerza a base de resistencia igual a su coste a su valor de mana vale este zur es buenísimo es muy bueno muy bueno en mazos de criaturas encantamiento y muy bueno en mazos de encantamiento en los cuales vas a convertir los encantamientos en criaturas por 3 en su nuevo 4 vuela por sus estadísticas no destaca pero por sus habilidades si que destaca encontrará un mazo que lo quiera jugar esa es la dificultad porque es blanco azul negro y requiere que un mazo de criaturas encantamiento que actualmente ya lo hay y es bueno pero es verde blanco el mazo de encantamientos perdón es verde blanco en todo caso verde blanco rojo el azul y el negro se salen bastante de la temática actual de encantamientos o de criaturas encantamiento pero bueno ya digo si consigue encontrar un mazo una viabilidad este zur la verdad es que es tremendamente bueno y no me sorprenderá en absoluto que acabe viendo bastante juego en estándar y con esto terminamos las cartas multicolor que me han parecido buenísimas de verdad me han parecido buenísimas las cartas multicolor nos queda un día más mañana es el día definitivo mañana vamos a analizar tierras cartas incoloras y artefactos de esta colección hasta el momento me está pareciendo la mejor colección de los últimos años me parece que el nivel de poder es alto no me parece que las cartas estén rotas excepto una hay una carta que está rota y que no debería existir en esta colección que se llama Liliana del Velo esa carta no debería estar en esta colección esa carta sí que está rota va a romper el juego van a tener que prohibirla y va a provocar lo de siempre malestar disgustos y enfados en la gente lo sé esto va a ocurrir y guardad estas palabras porque sé que eso va a ser así la gente va a estar a disgusto enfadada y va a crear malestar esa Liliana del Velo 100% seguro garantizado esa carta no debería estar en esta colección y la han sacado para ganar dinerosamente para vender más sobres así de sencillo así es quitando esa carta me parece una colección sublime y perfecta y maravillosa buenísima con un alto nivel de poder sin estar rota gran variedad y creo que muchas posibilidades de juego mazos tribales detrasgos elfos lo que sea mazos bueno tritones mazos pentacolores de dominio control agro midrange me ha encantado todo lo que he visto hasta ahora y nos queda todavía el día de mañana en el cual vamos a ver cosas muy importantes como digo artefactos cartas incoloras que no sean artefacto y las tierras que al final y cabo las tierras van a ser clave para ver si los mazos de dominio son jugables o no así que nada os espero mañana en el último día espero que el vídeo os haya gustado nos vemos hasta luego chau chau Gracias por ver el video.